Bueno, Paloma, yo creo que nunca tú lo has dicho, que para escribir no hace falta grandes estudios, pero sí que hace falta un alma grande. A ti te sobra ese alma para hacer tres o cuatro. Nunca es más momento para agradecer al universo muchas cosas y la verdad es que yo quiero agradecerlo ahí. Que me haya ocultado el camino contigo, porque es de esas personas sensibles que sabes reconocer en la primera de cambio. Yo ya te guipé en el sentido cuando te vi y así sigues. Mi poema de hoy se titula Sin tiempo que perder. Realmente no fue elegido, es curioso el destino, no fue elegido, digamos, pensando en ti, pero lo lees ahora y si estás ahí. O sea que, yo aquí te veo, te veo, porque es parecido a mí en cierto modo. Sin tiempo que perder. Porque solo sé sentir, solamente oigo el latir de cada sentimiento. Porque solo sé soñar, nado en los mares del éxtasis y te angulo por los túneles de la oscuridad que ha rotado. Porque solo sé vibrar, siento a los demás como parte de mi piel y me duelen las heridas de otras vidas. Y busco, indago, me ahogo y respiro, me hundo, volteo, me creo y me siento. Me vivo, me muero, me odio y me quiero. Y cada cuanto tiempo, recuerdo que no hay tiempo que perder. Gracias. 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 Gracias.